bonitos atuendos para este 2020 2021 chicas aquí les traigo estos atuendos muy bonitos ya con su glácer ya como un conjunto espero que sea de su agrado no compres lo que no necesitas si no compra 10 artículos favoritos de tu armario o escoge 10 artículos que ya tengas en tu armario eso te ayudará a concentrar en las piezas que mejor te asientan o te sientan y con lo que mejor te ves y así recordar la hora de comprar nuevas adquisiciones cuáles son aquellas que de verdad te funcionan y las que en verdad les puedes sacar máximo provecho así de que mis chicas las que van a oficina o simplemente te quieres vestir así esta es la hora chicas de buscar un office de buscar un vestido en el cual lo puedes hacer con lo puedes desarmar armar puedes ponerle blazer puedes ponerle en sobre todo puedes ponerle una chaqueta en fin puedes hacer de todo te lo puedes poner con media te lo puedes poner con sandalia hay vestidos que si se pueden poner así de que las piezas rayadas son una manera agradable y clásica de realzar cualquier look ya sea en color rojo o en azul marino o blanco son uno de los estampados con mayor versatilidad que encontramos esta temporada tras temporada siempre está el rayado y es re lindísimo así es que ya sabes mis chicas haz un con un top como el de una actriz siéntete vístete a la moda y siéntete feliz espero que te haya gustado este vídeo chicas está muy bonito para mis chicas casualonas para mis chicas que van a la oficina espero que les gusten o simplemente tienen una actividad y quieren ir muy presentables así de que agarrar un poquito de los consejitos chicas son sencillos pero ya saben con mucho cariño para todas ustedes y espero que les gusten también chicas déjenme saber allí que llegaron dejándome un comentario siempre dejen un like si terminaste de ver el video chicas así de que yo las dejo para que terminen de ver este vídeo está muy bonito la verdad estos vestidos con mallas quedan muy lindos el rayado está muy precioso ese es el que más a mí en lo personal me fascinó así de que no olviden siempre si eres primera vez suscribiéndose darle like y compartir y compartir